cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena bienvenidos muy buenas tardes 14 grados 5 décimas la temperatura 9 de julio y alrededores 33 es el porcentaje de la humedad pero atención para el fin de semana mañana chaparrones por la tarde poco sol por la mañana la mínima 8 grados máxima 16 grados y el domingo vamos a tener lluvias aisladas por la mañana después va a estar bastante nublado la temperatura va a estar en 7 para empezar 17 de máxima es lo que adelanta el servicio meteorológico nacional bueno hoy es el día del payador y también se celebra en uruguay la fecha fue instituida en el caso de la argentina a partir del año 1992 en recordación a una famosa payada entre juan de navá que era un hombre de paisandú de y precisamente se hizo ahí la payada y gabino eseiza fue en el año 1884 y a lo largo del tiempo se le sigue recordando todos los 23 de julio por esta famosa realización en verso donde uno empieza y el otro le va respondiendo en el mismo tono no en el mismo tono de rima de respuesta y demás como hacen los payadores en definitiva así que a los contemporáneos un reconocimiento en este día que tanto agradan y hacen veladas tan tan simpáticas por otra parte tema joven bueno sigue aumentando los decesos en la argentina ya estamos en 103 mil 7178 y en el planeta son 4 millones 189 mil 203 y también hay muertos en 9 de julio en ocasión precisamente de la pandemia los casos se elevan ahora a más de 6.000 6.002 con 290 activos bajó un poquito pero sigue cosechando fallecimientos los sospechosos son 6 los internados suman 28 los aislados aumentaron a 3.222 se han recuperado 5.499 y ahora los decesos son 213 carlos cazares bajó a 16 casos de covid viene en descenso sigue ahora en fase 4 conforme el último informe del gobierno bonaerense recientemente dado a conocer y la provincia se ha conocido en el día de hoy desde la cartera de salud que va camino a anunciar la vacunación libre para toda la población esto es el marco de lo que está ocurriendo no sólo en este momento esto lo dijo el jefe de asesores del ministerio de salud en yo garcía sino porque además más del 60 por ciento de toda la población se ha vacunado por lo menos con la primera dosis y además se siguen recibiendo vacunas por eso va apuntando esta decisión oficial a vacunación libre máxima y con todos los casos que se han puesto ya de vacunación libre en este momento y eso no descarta que finalizada las vacaciones de invierno en muchos distritos comiencen las vacaciones perdón las clases presenciales en las aulas hay que ver en la situación de 9 julio atento que seguimos en fase 2 va bajando pero sigue alto y hay que analizar en los próximos dos semanas la que es lo que falta y la próxima como consecuencia de lo siguiente que ha habido mucho rejunte mucho amontonamiento mucho descuido en el marco del día del amigo estos días hoy las plazas los espacios públicos finales de gente sin barbijo compartiendo bebidas y mate como decíamos días atrás como consecuencia que se presentó un día de agradable temperatura y acerca de los decesos que ha originado que se han originado a partir de marzo del 2020 la conferencia episcopal argentina dispuso que se lleve a ese cabo una misa por todos ellos lo sorprendente y agradable por otra parte es que la celebró el obispo de 9 de julio un monseñor ariel torrado mojoni hizo precisamente esa misa desde la capilla que está en el obispado de 9 de julio y fue transmitido su mensaje para que sea captado a lo largo y ancho de toda la argentina pero vamos a escuchar un párrafo del mensaje y sobre la referencia muerte que deja precisamente el sacerdote y por eso que el dolor está en nuestra alma y está en carne viva podemos decir que nuestro dolor nos decía el apóstol San Pablo no puede ser como el de aquellos que no tienen esperanza fíjense que hermoso porque el apóstol reconoce que por cierto nosotros ante la realidad de la muerte no tenemos una mirada estoica bueno tenemos que aceptar la realidad de la muerte porque sabemos que Cristo ha resucitado y la muerte ha sido vencida sí pero tenemos ese dolor y esa tristeza y tenemos que expresar también tenemos derecho a expresar ese dolor el mismo Jesús lo hizo él lloró ante la muerte de su amigo él se compadeció de aquella mujer que llevaba a enterrar a su hijo Jesús nos muestra como modelo de hombre nos muestra que realmente uno ante la realidad de la muerte él siente una angustia un dolor muy grande el mismo Jesús antes de ir a la pasión tal como lo vemos en el huerto de los olivos está con ese dolor y esa angustia de la cercanía de la muerte pero nuestro dolor dice San Pablo no puede ser como el de aquellos que no tienen esperanza y por eso el Señor hoy nos llama a renovar nuestra esperanza aún en medio del dolor de ese dolor y ese vacío que permanece en nosotros sin duda cuando uno pierde un ser querido cuando en nuestras vidas se han perdido a causa de la pandemia todos nosotros estamos experimentando ese dolor y no es que por la fe va a desaparecer ese dolor pero ese dolor está en el signo de esperanza ¿y cuál es nuestra esperanza? lo dice San Pablo nuestra esperanza es que Cristo ha resucitado y que la muerte ha sido vencida y por eso yo los invito a todos ustedes a renovar nuestra convicción y la fe en la vida eterna hay veces es que no ahondamos no profundizamos mucho en esta realidad de nuestra fe esta es la buena noticia esta es la buena noticia del Evangelio la muerte no es la última palabra sino que el Señor ha vencido la muerte y nos ha regalado la vida esa vida con mayúsculas y bueno es saber que la vida es experiencia de amor que la vida es experiencia de amor que la vida que el Señor nos promete en el cielo es la que nos va a salvar totalmente de la soledad y es por eso que Los comercios locales le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, cuentan con vos para seguir estando allí cuando lo necesites. Comprá en los comercios locales. Apoyá a tus vecinos y a tu ciudad. Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de Julio. Bien, ustedes saben que desde el ANSES se viene anunciando un programa que es un reconocimiento, sobre todo a las mujeres o un programa exclusivamente para mujeres de reconocimiento por los periodos de tareas de cuidado que han llevado adelante. Se va a poner en marcha a partir del 1 de agosto. Bueno, el primero es domingo. Oficialmente va a ser desde el lunes. Pero el primero se van a poder inscribir a través de la página oficial. Y en ese sentido, Augusto Hipolitti, que es el titular de la UDAI que está el 9 de Julio, dijo que este programa es para hacer una reparación histórica ante la desigualdad entre varones y mujeres al jubilarse. Y por esa razón se implementó precisamente este mensaje. Pero además el funcionario hace mención a otro servicio que está brindando la ANSES. Lo escuchamos. Lo que se denomina reconocimiento de aportes por tareas de cuidado es una política del Estado Nacional implementada a través de ANSES. Va a comenzar a regir a partir del 1 de agosto. Y está orientada para aquellas mujeres que tengan la edad necesaria para jubilarse, es decir, 60 años o más, y aún no estén jubiladas y tengan hijos. Esto va a permitir reconocer años de aporte por las tareas de cuidado. Implica el reconocimiento de un año de aportes por cada hijo. Serían dos hijos por hijo adoptado. Y también se suman años adicionales por hijos con discapacidad e hijos de asignación universal por hijo por al menos 12 meses. Esta política busca reparar una desigualdad histórica que existente, digamos, entre la mujer y el hombre al momento de llegar a la edad jubilatoria. E implica reconocer, básicamente, las tareas de cuidado y el tiempo que le dedican las mujeres al cuidado de sus hijos. Bueno, va a estar el 1 de agosto en la oficina. Es un trámite presencial. Es totalmente gratuito. No es necesario acudir a abogados ni a gestores. Cualquier duda o asesoramiento se acercan acá. Al momento de venir con el turno, tienen que traer las partidas de nacimiento de hijos e hijas y su documento de identidad. Augusto, ¿esto es compatible con el caso de otras jubilaciones que tienen en trámite, mejor dicho, personas que hayan hecho aportes para jubilarse y que no les renunciaron a la empresa o la empresa cesó y demás? ¿O esto es totalmente independiente? No, efectivamente. Este reconocimiento de aportes, bueno, en primer lugar, es compatible con las moratorias que están vigentes. Va a permitir a muchas mujeres poder jubilarse. También, bueno, va a permitir a mujeres que por ahí tengan varios años de aporte, reconociendo a los hijos, se les va a reducir la cantidad de años de aporte que necesiten. Porque implica, eso lo que implica es reconocer las tareas de cuidado como años de aporte. Así que es compatible, Gustavo. Bien. Eso también a partir del primer mes de agosto viene un mes de 5.000 pesos para los que están afiliados en el ANSES. Exactamente. En el mes de agosto se va a estar pagando un bono de 5.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos. Es decir, aquellos jubilados y pensionados que cobren menos de 1.100 pesos van a percibir junto con su haber jubilatorio el mismo día un bono de 5.000 pesos. Va a ser, digamos, acreditado de manera automática. No hay ni que se acerquen a la oficina, sino que se va a ver reflejado al momento de percibir el haber jubilatorio. Bien, les cambio de tema porque empezamos a transitar ya todo un camino, camino a las urnas, les podríamos mencionar, como consecuencia que mañana cierran las listas para la PASO. Bueno, les cuento que los máximos referentes del espacio con raíz peronista del frente de todos ya han viajado precisamente para presentar mañana la lista. Total hermetismo. Todavía no se ha filtrado ningún nombre salvo los que lo tienen que conocer, pero por lo menos en otras oportunidades hemos tenido acceso a algún dato. Nada de ello ha ocurrido. Lo mismo en el PRO. Está viajando el propio jefe comunal, Mariano Barroso, llevando la lista. A lo mejor por la hora ya llegó, nosotros hablamos más temprano. Y también, total hermetismo y guardan silencio. En el caso de la Unión Cívica Radical que va a la PASO precisamente con su socio hoy de Alianza, el PRO, anoche se llevó a cabo un plenario. El tema central fue acercar a todas las líneas internas de trabajo y para que tengan una ubicación en las listas. La actual conducción que ganó las elecciones se reserva en los candidatos uno que va a estar encabezado por el propio presidente del radicalismo, esto es Ignacio Nacho Palacios, y el número tres. El resto lo ha dejado a manera de ejemplo el dos con quien compitió en las urnas y que perdieron. Y así, espacio para la juventud, para el sector que está liderando el propio Horacio Baglietto. Y un dato referencial importante. Ustedes recuerdan que hubo en un momento una escisión dentro del radicalismo de 9 de julio y se armó un frente vecinal por afuera que lo inspiró el propio ex intendente, Walter Batistela. Bueno, ese sector volvió ahora con una denominación, un paramilitar dentro del partido. Ese sector también le dijeron bienvenidos y van a tener un espacio en la lista. Y también nosotros ayer le contábamos que desde afuera le golpeaba la puerta precisamente al radicalismo distrital el sector que lidera Emilio Monzó. También le han hecho precisamente un ofrecimiento, todavía no se tiene esa respuesta, como de varios sectores. El fondo de esto, lo que está buscando la Unión Cívica Radical Distrital Nuevo Juliense es presentar en esta interna un camino de unidad ahora que hay una conducción, que fueron a las urnas, que se empieza a sanear, que sea esa militancia la que solo no trabaje para La Paz o sino también para Noviembre y conjuntamente con ello empezar a proyectar la sucesión de Mariano Barroso dentro del espacio como consecuencia que su mandato termina el 10 de diciembre del 2023. Y ya lo ha dicho en varias y retiradas oportunidades, el propio Nacho Palacios quiero ser intendente del 9 de julio. Él muestra las cartas y empieza a transitar ese camino. Dependerá de las urnas, de las empresas, los empresarios, la gente que lo llegue a acompañar. Y conjuntamente con ello les voy a dar un dato más que es poco conocido. Hay un grupo de empresarios, de técnicos, sobre todo de técnicos que está trabajando para hacer una proyección 9 de julio a partir del 2020 que se va a presentar oportunamente. Pero ya están trabajando mirando las necesidades, hacia dónde se enfoca y demás. Bueno, como dato para tenerlo presente en ese caso. Ya que estamos hablando de política, son 46 los diputados que van a renovar sus bancas el 10 de diciembre. Recordemos la cantidad de legisladores que hay que son 92 en la provincia de Buenos Aires. son los cargos a cubrir precisamente en el marco de las elecciones previo a la PASO, después la definitiva y de ahí se va a saber quiénes van a esas bancas. Bueno, en un informe que hace Cadena9.com está la nómina de precisamente los 46 legisladores del diputado que están dejando las bancas. Lo vamos a ir haciendo de a poco para no saturarlos, para no alcanzarlos y en los próximos días vamos a hacer exactamente lo mismo con el Senado de la provincia de Buenos Aires porque en el medio se lee mucho más allá de los límites del 9 de julio e ilustra precisamente un hecho tan importante y tan trascendente como el que estamos mencionando en este momento. ¿Cuáles son las actividades de la Comuna 9 de julio? ¿Cuáles son las actividades de la Comuna 9 de julio? Bueno, vuelvo a las actividades que lleva adelante la Comuna 9 de julio. Se han colocado cámaras de seguridad en el hogar Santo Domingo de Guzmán para mejor atención. Además contó la directora Nancy Amado que se reemplazó el techo y silorraso de la cocina. Se reestructuró el gimnasio al que se le agregaron algunos elementos. Bueno, en el informe de Cadena 9 están todas las placas ahora en pantalla. No. El vecino a ellos está en el hospital Julio de Vedia que siempre alguna información le estamos dando. Bueno, ayer precisamente al aire libre en el jardín que los mismos empleados de ese endosocomio están llevando adelante y acomodando y que alguna vez le contamos cómo se trabajó se llevó adelante un curso de primeros auxilios. Fue la técnica del RCP la respiración cardiopulmonar o reanimación cardiopulmonar. Bueno, ahora toda una técnica en algún momento era boca a boca ahora Gerson no se está utilizando es toda una técnica de manera tal que se le pueda en esa gama de primeros auxilios sacarlo de la situación estresante por la que esté atravesando y a partir de ahí ver si se reanima y se recupera. Y en ese sentido han participado quienes en el marco de la pandemia hay mucha gente nueva y joven y las instructoras que en varias oportunidades han llevado esa capacitación a otros lugares Marcela y la enfermera Álvarez bueno precisamente fueron ellas las que impulsaron un hecho de esta naturaleza. Vuelvo al municipio porque el jefe comunal ha entregado un crédito para un emprendimiento creativo se trata del diseño y fabricación de muebles para niños que se hacen en 9 de julio bueno quien lleva adelante este emprendimiento pidió una ayuda a través de la subsecuería de producción en el marco de los distintos programas que hay es interesante que se ilustren se empapen que averigüen por ese tipo de ayudas que hay bueno y un vecino recibió la colaboración para impulsar lo que ustedes están viendo a veces bueno recién en pantalla ahora la firma y recién el tipo de muebles que se hacen bueno días atrás nosotros le hemos hablado sobre la importancia de ojos en alerta lo que está ocurriendo en el distrito y había como una quietud en el marco de la pandemia y una revitalización precisamente ahora que se va movilizando la cosa un poquito más bueno más vecinos se han anotado en ojos en alerta para cuidar a otros vecinos un gesto solidario el programa es de cuidado y de protección unos a otros se hace que hace precisamente no solo a la seguridad pública sino también a otras connotaciones de aviso en la plataforma de anotación y también está abierto a las localidades del distrito y ya varios vecinos de las localidades se presentaron en las delegaciones municipales para interiorizarse y para anotarse y hoy está precisamente desde la comuna el área que conduce Jorge de la Roca viendo la posibilidad de viajar a esos lugares a los fines de la capacitación de acuerdo a la cantidad de anotados sino de lo contrario se les va a pedir que en algún momento viajen con el delegado y hagan la capacitación acá por las exigencias sobre todo de confidencialidad esto es un tema esencial tema muy importante la reserva el secreto en definitiva de lo que se está haciendo bien ¿qué más para ir contándoles? bueno en algún momento desde Cadena 9 le hemos hecho referencia a las casas o las viviendas que está construyendo las seis Mariano Moreno que habían sorprendido que tienen dentro precisamente del objeto social la posibilidad de construir viviendas y se lanzaron a esa iniciativa la obra se paró un poco en el marco de la pandemia ahora retomó se está mostrando la misma que sigue su desarrollo y las familias adjudicatarias van observando la marcha de los trabajos las visitan con frecuencia ven en el fondo como el hijo en crecimiento bueno están haciendo lo mismo con su propio techo de hecho bastante auspicioso y conjuntamente con ello es interés de la cooperativa en el marco de los de los lotes y de los lugares libres que tenga la municipalidad impulsar en conjunto viviendas hechas en el distrito y con esta finalidad la municipalidad por un lado y la cooperativa que representa a la comunidad también por el otro vamos a ver si se logra este tipo de objetivos que me parece que es altamente relevante significativo y saludable absolutamente para todos y hablando de hechos de esta naturaleza al Club de Leones de 9 de Julio que en varias oportunidades le hemos hecho referencia de la forma en que trabaja ahora lanza una campaña solidaria está pidiendo que se donen los marcos para lentes el marco no el vidrio sino el marco propiamente dicho ¿por qué? porque ellos tienen una obra desde hace mucho tiempo que ayudan a personas que necesitan anteojos y entonces teniendo el marco se abaratan todos los costos porque solamente todo lo que hay que hacer después es la graduación conforme a lo que se necesita cada uno ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo y ese compromiso en el campo de la visual es que está funcionando precisamente en el hospital Julio de Vedia el centro de oftalmología impulsado por el Club de Leones bueno voy a cerrar con una noticia triste para los quirogenses y para mí también ¿por qué? porque ha fallecido un convecino que tenía iba a cumplir 80 años el 18 de julio Hipólito Nereo Arce en la comunidad de Facundo Quiroga lo conocíamos como Polo Arce un hombre carismático atento era el escribano hasta el año 1995 donde decidió jubilarse conjuntamente con ello había formado una familia había perdido ya dos hijos uno Pablo Arce la otra Mariana Arce queda su hija mayor que estaba viviendo con él Nora Nora Cecilia a quien también nosotros saludamos y a todos los familiares en este pesar que han entristecido a los quirogenses y hoy en el marco precisamente de los temas de COVID de la fase 2 que desde la cooperativa que se brinda el servicio de Facundo Quiroga son muy estrictos en ese sentido bueno han recibido sepultura en el cementerio municipal Facundo Quiroga era uno de los hijos de una familia numerosa que había conformado el doctor Manuel Arce el doctor Manuel Arce fue un médico de la localidad a punto tal que el hospital lo reconoce permanentemente con su nombre por la obra de bien que dejó más allá de la militancia política que también fue diputado nacional a través de la unión cívica radical del pueblo Polo Arce no solo fue delegado de la comuna de Facundo Quiroga sino también fue concejal por el radicalismo un hombre tanguero que en alguna oportunidad han escuchado un ciclo de tango los domingos a la mañana desde LT33 cuando la denominación era Radio 9 de Julio M1560 bueno una gran discoteca pero además con una enorme solvencia porque a muchos artistas los conoció los frecuentó desde la orquesta a los intérpretes los autores bueno así que recordamos que fue docente en la escuela secundaria de Facundo Quiroga durante muchos muchos años y un hombre muy querido por sus compañeros docentes también por los alumnos que seguían con atención las clases que las brindaban de manera muy pero muy entretenida que era además su manera de expresarse y que mantenía siempre la escucha activa nuestro pesar por este deceso y conjuntamente con ello también lo transmitimos a toda la familia bueno la temperatura les decía 14 grados 5 décimas 33 el porcentaje de la humedad mañana una mínima de 8 grados la máxima 16 grados poco sol chaparrones por la tarde a prepararse el domingo una mínima de 7 grados la máxima 17 grados pero vamos a tener lluvias aisladas por la mañana es lo que está adelantando el servicio meteorológico nacional bueno como les decimos siempre hay que cuidarse sobre todo en el marco del COVID que todavía sigue alto pese a que empezó a bajar un poquito está en turno la farmacia Galdós hasta mañana a las 8.30 a partir de entonces durante todo el sábado hasta el domingo a la mañana va a ser la farmacia Luna para que vayan tomando notas si no entran en cadena9.com y tienen toda la información y el domingo el turno es de la farmacia Racile así que como les decimos siempre no te olvides que Cepril muy pronto lanza una rifa prepárate para inscribirte probar suerte Cepril ayuda ayudemos a Cepril ya te lo vamos a contar todo desde cadena9 que pasen un excelente fin de semana que Dios los bendiga y si Dios quiere si Dios quiere el lunes a la hora 19 breves en cadena chau nos están acompañando Lucas tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco 9 de julio 6 Mariano Moreno servicios pensados en cada usuario electricidad San Martín además en ferretería y natatorios con colegio farmacéuticos de 9 de julio Telequino el cartón semana Banco Galicia emprendimiento Ruraltech pensable en casillas para el campo obras y turismo necesarios lo que tu casa necesita en el living o la cocina envíos a todo el país Banco Nación líneas de crédito Villarreal Viajes para su servicio diario Carlos Casares Los Toldos 9 de julio Banco de la provincia parte vida diaria de los bonaerenses y palidad del 9 de julio Cadena 9 comunicación que crece imagen y sonido en acción en internet www.cadenanueve.com